Ok amigos, no saben lo que pasó hoy Les cuento Perdón que estoy muy alterado Hoy, estuvieron todo el día Llamándome a mí, llamando a Boom, llamando a Jan Llamando a Oscar, a Renovitz Y a Iván Y nos estuvieron llamando todo el día de un número desconocido Pero a ver, eso no es lo raro Porque a veces nuestros números se filtran Y hay mucha gente que nos llama Y yo siempre cuando me llaman de un número desconocido No atiendo, porque solamente atiendo cuando me llaman Un número que tengo agendado Esta vez me dio tanta bronca que atendí Otra vez Sigue llamando, lo mismo de ese rato No tiendas Y esta vez Atendí Y la voz era la voz de Luli Y les juro que no estoy loco, o sea, literalmente la voz A menos que sea una persona que Puede imitar la voz perfectamente Solo a vos, amigo, o sea, a mí, a Boom, a todos Sentimos la misma voz de una chica Y yo estoy seguro que es la voz de Luli, amigo Segurísimo Para mí, algún fan Filtró el número, de alguna forma Y nos están tratando de jugar una broma Que a todos nos llamen con la misma voz A todos a la vez O sea, yo vine acá a la casa, boludo Y empezaron todo el tiempo a llamarme de nuevo No entiendo nada Fijate el número ¿Tú y yo terminan en 57? A ver Me llamaron como siete veces De uno que dice desconocido Y otro tres veces que termina en 57 Sí, es el mismo Le dije a los chicos que vengan Y amigos, empecé a grabar Porque literalmente escribí en el grupo Que me estuvieron llamando todo el día Y les pregunté si terminaban en 57 Y el número que llamó todos Y el número coincide con todos En este momento Oscar, Are e Iván Están viniendo para casa Ahora calmate, amigo Ahora calmate Porque estás muy alterado, boludo Calmémonos ahora que ya están viniendo Y veamos qué onda, boludo Pero es raro que a todos nos llamen el mismo número Y todos escuchamos la voz de una chica Que a mí es Luli, amigo Ahora, ¿no será alguna broma de alguien? Yo no creo que estén jodiendo con algo así Yo digo que ahora cuando vengan los chicos Si llaman de vuelta, atendamos Y intentemos tipo O sea, capaz que estoy grabando como un pendejo Y es una seguidora, no sé a ver Sí, puede ser Puede ser, bueno Igual está bueno que estemos todos juntos Así enfrentamos el problema Todos ¿Me estás siguiendo, Are? ¿Cómo? A ver si lo están siguiendo en el auto ¿Qué? ¿Lo están siguiendo en un auto detrás de él? No, boludo, yo me muero ¿Y están viniendo para acá? Si lo siguen va a venir acá a la puerta con el auto Claro Dile que Pero que no venga para acá, entonces No, a Zack Dile que se desvíe Que se vaya para otro lado A ver si lo están siguiendo es peligroso, boludo Mirá si está acá alguien que no conocemos Me conciente, por eso Acabo de salir de mi casa Un carro, un negro Se me ha dejado de seguir Desde que salí Se me ha matado un poco para llegar No, no se me hace mucha casualidad ¿Cómo lo van a estar siguiendo? Está re turbio todo Sí, no, 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 no puede ser No sé si se está persiguiendo mucho Are, Are, ¿quién te está siguiendo? Es un carro negro ¿Estás seguro? Sí, eso es muy turbio Te lo juro Amigo, pero si te están siguiendo Empezá a dar vueltas, boludo Porque si venís acá a casa Van a frenar atrás tuyo Es peligroso Es lo que he estado tratando de hacer O sea, pero el güey ¿Te está siguiendo hace mucho? Sí, pero Desde que salí de casa Me vienes y llamo Estás Estás completamente seguro, ¿no? Se me hace mucha casualidad, güey O sea, no No me ha perdido el paso Para eso es corta, güey Lo traigo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Oye, estamos en camino Pero Nos están siguiendo Estamos como dando vueltas Y nos damos cuenta que O sea, sí hay un carro Que nos sigue O sea, estamos tratando De perderlo Justo desde antes Que pasara por Iván ¿Están con Aria ustedes? No No, no, no Aria igual Aria igual lo están siguiendo No mames ¿Sí? Yo desde antes Que pasara por Iván Vi que una camioneta Me estaba siguiendo Pero dije X ¿De qué color, amigo? ¿De qué color era? Negra Aria igual lo está siguiendo Pero un carro negro Bueno, nos dijo Según esto está dando vueltas Boludo, háganle O sea, acelerale Da mil vueltas O sea Pero que no lleguen acá Con el auto atrás No, no, no Lo queremos perder Amigo, métanse Métanse en algún shopping En algún centro comercial Si pueden Si no alcanzo a perder O sea, porque estamos ya Cinco minutos de tu casa Meta Avísame por favor, boludo Sí Dale Esa, esa Abri Amigo, fíjate que no hay Nadie atrás ¿Estás solo? Sí Los perdés Que una pinche vuelta Tiene nada, boludo A Iván y a Óscar Los estaban siguiendo También Una camioneta negra No, era un carro, güey Me venía siguiendo Desde que salí de mi casa Pero hoy sí que estaba En la puerta de tu casa Ya esperándote que salga Es que Lo pensé a ver Ya que estaba un poco Más lejos de mi casa No tal afuera de mi casa Güey, es que no sé Arbol, esto ya está muy turbio O sea, si hay que ver si llamamos a la policía A mí, si estaban en la casa Vigilándolo No, es que eso O sea Es que no lo dudo O sea, si nos están marcando a todos Bueno, puede ser ¿Pensás que coincidieron el auto con las llamadas? También creo que puede ser algún creador de contenido La verdad O sea, alguien que Te juro, lo matas Nadie ha ido a mi casa No, por eso Es que yo siento que con esto no se juega Porque ya es Nadie ha ido a mi casa Nadie sabe dónde vivo, güey Ni siquiera ustedes saben dónde vivo Es que esto ya del auto Ya es otro nivel Y justo así Yo le voy a filtrar el número a todos A la misma vez, amigo Es absurdo No, algo raro Eso es lo que no estoy entendiendo, güey ¿Estás llamando ahora? Sí, güey Ya le colgué Güey, no estoy entendiendo esto O sea, nos están llamando a todos, güey Ahorita nos venían pinches siguiendo ¿Los vi a mí o te dijeron algo más? No ¿Son ellos? Ojo, ojo, cuando abrís Sí, que no nos vengan siguiendo Hay unas señoras ahí, pero Creo que son las de la casa en fin A mí la de irla, pero Entra, entra, vuelva Oscar, Oscar No había nada ¿No? No, nos perdimos Hicieron lo del centro comercial, amigo Sí ¿En serio? ¿También lo venían siguiendo? Sí Cerra, cerra, cerra Mierda Lo perdimos, lo perdimos ¿Qué le dijo? Me metí en una calle en sentido contrario Nos fuimos al centro comercial Y luego me metí así, literal Apagué la camioneta O sea, estábamos como en los curas Y nos pasó Fras Es que es mucha coincidencia Que no sea Luli Y que nos están persiguiendo Mira, pero es todo returrio Todo lo que está pasando Ay, la c*** de la madre Alguien nos está viendo Amigo, mirá, mirá, mirá Amigo, mirá, mirá Te lo juro No, entremos, entremos Hay que entrar, hay que entrar Amigo, ¿cuál está? Ahí va el coche ¿Qué pudo? Nunca había visto a nadie ahí ¿Qué pibiascas? La c*** de tu madre No me importó nada Amigo, la primera es que aparece alguien acá No, no, no sé si se vive la cámara ¿Viste la cámara? Había alguien ahí Pero es como una vieja, ¿no? No, yo dije Amigo, nunca Pero siempre había estado abandonado ahí Amigo, esto no hace más de un año acá Nunca en la vía se asomó alguien ahí Pero asomás, pero le valió todo O sea, se asomó No sé si veo en la cámara Si no se ve la cámara yo me muero Por favor, decime que se ve No puede ser Es la primera vez que vemos gente ahí Mirá Por favor, decime que se ve No, no, foco Sí, 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 pero mirá Amigo, la cortina Ahí, ahí enfocó Déjame subirle Uy, amigo La luz Espero que puedan ver lo que dijo nosotros Ve cómo se ve la mano O sea, chicos Vean ahí la silueta de la persona Vamos a meterle un pequeño zoom Qué turbio, bro Ahí está, güey, ve la cara Sí, te juro que Ve cómo están las persianas así de lado No, no, ahí se ve la cara Ahí se ve la cara, ¿viste? Ahí está, ahí está O sea, se ve como Ajá, cómo se asomó La luz en la cara La luz se le ve en la cara A ver Está asomada todo el tiempo, miren Yo todo Desde el comienzo Ahí no, ahí ya no está Ahí no, mira, mira, mira Ahí no está, mira, mira Ahí no está Y acá sí No Qué bebé es Miren Amigo, esa casa siempre estuvo apagada encima Ahí se ve el brillo Mirá Pero no, ahí, ahí Es que no se ve la cara No mames No mames, no mames A ver Sí se ve la cara, sí se ve el nido Amigo Miren, 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 miren Ay, ay, no mames Amigo, mirá el ojo ¿Se acuerda la teoría De doctor Lizárraga Que cuando volvamos en dron Las luces coincidían ¿Se imagina que ese a él? Amigo, mirá Cómo está asomado Está horrible Es como una mirada rara Mirá, mirá 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 Lo que mi padre Ah, no mames No le importa nada, güey Parece como demonio Velo Mal Velo la nariz No parece como una persona No, no Velo la nariz Güey, se ve hasta como transparente Está rarísimo eso Se ve como un demonio Mira, mira, mira Mirá Amigo Sí, la frente la tiene muy grande Y se ve que la cara de este O sea, ve el tamaño del Amigo, no, no, no lo puedo creer No lo puedo creer esto, eh Es que la cara se veía muy rara Estaba muy distorsionado Se veía muy bizarro Yo siento que tenía una máscara Seguro tiene que ver, te voy a decir Porque en la casa de acá atrás Había como un hoyo Que da aquí La fuerza de eso Tiene algo que ver con todo Pero, ¿por qué tan evidente? Otra vez, boluda Madre ¿Atiendo? No sé No, güey, no atiendas Yo digo que sí No, ¿estás grabando? Sí Amigo, me están llamando de vuelta ¿Puedes ir a atender? No, pero hay que pensar bien Lo que vamos a hacer Igual estamos todos juntos A ver, estamos todos juntos Igual podemos atender Y ya confrontarlo una vez por todas Ay, me cortó ¿Cortó? ¿Cortó? Ay, ay, ay O sea, 100% tiene que ser Luli Pongas a pensar las coincidencias Las llamadas todo el día A los 6 La persona de acá al lado Que a ustedes lo siguieron No puede ser Eso es lo que se me hace más heavy O sea, ¿cómo saben dónde estamos? Igual la persona de acá al lado, amigo En un año que estamos viviendo acá Nunca hubo ni una luz prendida Y de la nada parece un viejo por la ventana No están llamando A lo mejor yo Recién le hablaban de llamar, amigo Sí, te juro que me está temblando la mano Nada más del pensar en eso No, no se detenían las llamadas Yo siento que igual O sea, ya Ya se han hartado Ya se hartaron Quedó grabado, ¿no? Igual, amigo, cuando te llamaran, sí Ah, sí, todo lo sé Si llegan a llamar de vuelta Vamos a atender O sea, recién justo Cuando quisiste atender a mí Cortaron Sí Parece una broma ¿Sabrán que estamos grabando? A mí saben todo Tengo en la cabeza Tengo en la cabeza Lo del vecino al lado ¿Ustedes viven la cara que tenía? ¿En qué eso fue? Yo no, ustedes dicen que soy un cabrón Pero para mí era un espíritu, amigo Estaba re turbio No, sí estaba muy raro Sí se veía muy raro Las proporciones de la cara No eran normales, te lo juro Oye, ¿qué nos pude ver aquí? ¿Has pensado que pueden estar Las cámaras intervenidas? Es lo que hemos hablado, amigo O sea, eso es No, no vive nadie, amigo O sea, nunca vimos gente Bueno, ya lo sabemos Porque ya salió alguien No, eso era re turbio, amigo Porque a mí no era Un viejo en serio Es que es absurdo No, mames No, no, no... No, no... No, no, no... ¡Carajos! Sé que me estás escuchando. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Yo les he estado hablando. Les he estado buscándolos. Les he estado mandando mensajes. ¿Por qué no me contestan? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que quién soy? ¿Ya me olvidaron? ¿Cómo ahorraste mi número? ¿Tu número? ¿Tu número? ¿Tu número? ¿Tu número lo tengo grabado? ¿Lo tengo grabado en mi mente todo el tiempo? ¿Aquí está? ¿Qué quieres? ¿Por qué nos llamas a nosotros también? ¿Adivinen quién ya va a llegar? ¿Te adivinaron? Cuélgale. Cuélgale. ¿Quién? Alfa los va a matar. Cuélgale. Alfa... ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! ¡Porque si me cuelgas! ¡Te juro que voy a hacer que Alfa llegue a todos! ¿Adónde están ustedes? Si les haga cosas muy, muy feas como me las hizo a mí, como se las hizo a ella, y a él, y a él también. ¿Quién es Alfa, Luli? ¿Ustedes saben quién es Alfa? ¿Ustedes lo saben? Cuélgale. Ya cuélgale. ¿Ustedes quieren que llegue, verdad? ¿Ustedes...? ¿Qué mierda, Luli? No, 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 espérate, espérate, por favor, tranquilo, 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 ¡no! Volvemos pronto. ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda habló al final? No, 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 no. ¿Qué? ¡Hay que cerrar! ¡Hay que cerrar! ¡No, no, 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 no! Cerrón todo. ¿Qué mierda habló al final, amigo? Siempre, siempre entro aquí, cabrón. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mierda fue eso? ¡Boludo, le pegaron! ¿Escucharon? Por eso, ¿por quién es ese cabrón? Es alto, bro. ¿Qué? Es alto. No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Pero le empezó? ¿Cerrá, cerrá? ¿Qué p*** pasó acá? Que se encontró todo ¡Cierra todo! ¿Qué p*** fue eso? Era Lully 100% ¿Qué fue lo después? Lo que estuvo después, ¿qué fue? Fe, mira, vení, vení No, 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 no Está prendido allá, está la luz prendida allá al fondo No puede ser Está prendido allá en el fondo, está prendida la luz No hay luz en la casa Está prendido allá al fondo, está prendido, amigo ¿Ves la luz? Se da por el baño Pero si se cortó la luz Es imposible que esté prendido ahí No, no, no Cuidado, mirado No, no, no Abrí, 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 abrí Abrí, boludo Está trancado la p*** Está trancado Dale No se puede abrir No, no, no No, abrí, abrí, a vos le cerraste con llave o algo de esa p*** No, no, no Qué c*** está la luz prendida Es que es esa luz No sé O sea, no es el foco normal de ahí Acá es el foco normal de ahí Es del piso Es del piso Esa madre no está arriba, es del piso Algo raro pasa ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, no No, no No No